Nuevo, también no es tanto nuevo como últimamente estamos, Armenia también, gracias a muchos intérpretes importantes que difundieron el instrumento a nivel internacional. Hoy llega también a Argentina, también a otros países de todo el mundo. Es un instrumento, tiene dos cuerpos, el cuerpo está hecho del árbol de Damasco y la boquilla es de bambú de doble caña. Muchos músicos lo comparan con el oboe diciendo como el judú que es ancestro de oboe. Es un instrumento que tiene un sonido muy, yo llamaría, nostálgico, que penetra directamente a las almas de las personas. Y se hizo conocido a través de muchas películas, se hizo con el sonido de Duduc como uno de los más conocidos planeadores, La última pasión de Cristo, La pasión de Cristo y muchos otros más, ahora no me acuerdo, para nombrar todo. Acá también en Argentina, yo hice dos películas, uno de ellos es No mires para abajo con el director que decidió su viola. Bueno, un instrumento siempre tiene un origen, pero pertenece para todos el que puede aceptar, que le guste y que disfrute. Salió de Armenia, pero hoy estamos presentando para que sea para todos. Y voy a tocar ahora un tema de Padre Komitas, que fue unos, no unos, un compositor muy importante del siglo XX, que hizo, dejó una mano de obra muy importante en la música armenia. Se llama Obarek Zahres. Comitas, Rosita, si querés traducir, Hogar y Zahres. Vengan, vientos a las montañas. Exactamente. Tiene más de 2.500 años de historia el instrumento. ¡Gracias! 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 Dagui, ¿querés explicar los instrumentos o querés hablar de quiénes te acompañan para que cuentes un poquito la historia de cada uno de ellos? Yo quiero presentar, ya antes presentar un instrumento a ustedes, a lado mío está sentado en la edición, el director de la Orquesta Estatal de Instrumentos Típicos de Armenia. A mí me gustaría, ya que presente al maestro Noralda Cristiano, que empezamos con el maestro, después presentamos al otro intérprete, también con su instrumento, todo lo que toca, así vamos parte por parte para que sea más organizado. Bueno, ya. Él va a presentar el origen del instrumento. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué antigüedad? ¿De qué se trata? ¡Gracias! El instrumento、 Camacha, es uno de los más queridos instrumentos para los Armenios. Este hermoso instrumento tiene la forma de una mujer y por eso es un más querido para nosotros.